Vamos a continuar con adicciones, abuso y dependencia a múltiples sustancias psicoactivas. En la primera, en la anterior clase ya habíamos visto conceptos generales y el mecanismo de cómo es que el abuso y la dependencia llega a desarrollarse en las personas. Habíamos visto la etiología, también habíamos visto algunos conceptos, como ya les dije, generales que necesariamente ustedes tienen que conocerlos y que también van a entrar al examen. Entonces ahora ya nos toca desarrollar las sustancias que se utilizan más, que son más consumidas. Entonces vamos a ver el alcohol, marihuana y cocaína. Hay otras, por supuesto, pero esas son las de mayor prevalencia en cuanto al consumo de sustancias. Entonces vamos a empezar con el alcohol y los trastornos relacionados al alcohol. Claro, no vamos a ver la parte física u orgánica, o sea, el deterioro orgánico que producen esas sustancias. No nos vamos a ver en detalle porque eso ya asumo que o ya lo saben o ya lo han visto en otras materias. De todas formas, el alcohol, nosotros decimos en psiquiatría, el alcohol es el rey de las adicciones. El alcohol es la sustancia que más se consume, ¿no? Por el fácil acceso que tiene y hasta culturalmente está bien realizado el consumo de alcohol. No solo en Latinoamérica, sino también en el mundo. Entonces pensaremos con trastornos relacionados con el alcohol. Bueno, este es un test, el test de Keitsch, que generalmente yo lo utilizaba o, bueno, se los mostraba en clase cuando era presencial. Pero, lastimosamente no vamos a poder verlo ahora, ¿ya? Bueno, mucho se habla del alcohol, ¿no? Algunos dicen que incluso el consumo del alcohol de una forma moderada, en cantidades moderadas, incluso es hasta beneficioso, ¿no? Porque tiene propiedades dietéticas, ¿no? Dicen por ahí que ayuda a disminuir el colesterol, que es antioxidante, en fin, ¿no? Pero todos sabemos que el consumo o el abuso del alcohol tiene efectos tanto tóxicos agudos como a mediano y a largo plazo, ¿ya? Entonces, solo para conocer un poco la graduación alcohólica de cada bebida, ¿no? Ya conocen las bebidas fermentadas, la más común es la cerveza, que tiene un grado alcohólico del 4 al 6%, ¿no? Los vinos generalmente tienen de 10 a 13 y hay otros vinos que contienen un poco más, ¿no? Y las destiladas, que ya tienen un contenido alcohólico del 30 a 40%, ya están el whisky, el vodka, el ron, ¿no? Que son sustancias que tienen mayor proporción de alcohol, ¿no? Hablando ya específicamente de los trastornos relacionados con el alcohol, entonces tenemos la intoxicación alcohólica, ¿no? Todo mundo, creo, al menos o la mayoría, ha visto alguna vez a alguien bajo efectos del alcohol, ¿no? Entonces, esas personas empiezan a tener irritabilidad, algunos pueden tornarse, tener un comportamiento violento, ¿no? Es decir, el consumo de alcohol tiene como tres fases, ¿no? La primera fase es como de la euforia o la alegría, llamamos nosotros, ¿no? Y cuando toman dos o tres cervezas, todos se vuelven un poco más habladores, ¿no? Incluso hacen chistes, hablan bastante, pero conforme sigue el consumo de alcohol, entonces ya empieza a aparecer, digamos, o empieza a manifestarse el deterioro del sistema nervioso central, ¿no? Acuérdense que dentro de la clasificación de las sustancias había las drogas que son depresoras y estimulantes, ¿no es cierto? El alcohol es parte de las depresoras. Entonces, en determinadas, digamos, en la noche yo empiezo a consumir alcohol, al principio voy a estar de buen humor, feliz, contento, pero si continúo el consumo voy a empezar a deprimir mi sistema nervioso central. Por ende, el estado del ánimo también, ¿no? Por eso algunos cuando ya se pasan de copitas ya empiezan a llorar, ¿no es cierto? Empiezan a recordar sucesos de antes, se arrepienten, ¿no? Y no solo el estado del ánimo, sino también la parte orgánica también, por eso muchos se duermen, ¿no? Aún así, si se continúa consumiendo el alcohol, puede incluso llegar a las alucinaciones y a las ideas delirantes, ¿no? Que es la alucinosis alcohólica que llamamos nosotros, o el episodio psicótico inducido por el consumo del alcohol. Entonces, la intoxicación alcohólica, ¿no? El abuso y dependencia de alcohol ya es cuando la tolerancia, que ya es un concepto que ustedes lo conocen porque vimos en la anterior clase, ¿no? La tolerancia, es decir, cada vez el consumo del alcohol, yo voy a necesitar mayor cantidad de alcohol para llegar al estado deseado, ¿no? Y si no consumo esa cantidad de alcohol o no consumo lo suficiente o corto abruptamente el consumo del alcohol, entonces voy a entrar en un síndrome de afinencia, ¿no? Se va a manifestar con insomnio, con signos de hiperactividad, el sistema nervioso autónomo, vamos a decir, temblor, sudoración, palpitaciones, inquietud, ¿no? Y que se va a manifestar obviamente como la ansiedad. Pero eso ya cuando hablamos de una persona que ya tiene un abuso y dependencia del alcohol, es decir, que regularmente consume el alcohol, aunque sé o lo sea a fines de semana, pero ya es un tipo de dependencia. De todas formas, vamos a aprender qué criterios son los que yo considero para determinar, es decir, o para diagnosticar si es un abuso o dependencia del alcohol. Bueno, entonces, vean esta cifra. Del 30 al 45%, yo diría que en nuestro medio, incluso hasta el 50% de los adultos, han presentado un episodio transitorio de problemas relacionados al alcohol. De hecho, yo creo que de todas las personas que consumen alcohol, por lo menos el 90% ha tenido alguna dificultad alguna vez bajo efecto del alcohol, ¿no? Bueno, esas son las cifras que dicen los libros, ¿no es cierto? Pero en nuestro medio yo creo que es más, incluso. De hecho, en Latinoamérica se consume bastante el alcohol. Tasa de consumo más alta en blanco, ¿no? Más es el consumo en varones, se ve más en varones. Hay mayor alcoholismo, consumo crónico del alcohol en zonas urbanas. Y ese dato es interesante, vean. Cuanto más alto el nivel de educación, es más probable el consumo del alcohol. Seguramente varios factores influyen para eso, ¿no? El mismo estrés laboral y los factores psicosociales, ¿no? Que tenemos las personas que vivimos en zonas urbanas, ¿no es cierto? Pero aún así afecta a todas las clases sociales, ¿no? Desde los más pobres hasta los más ricos, ¿no? Pacientes alcohólicos hay de todas las esferas sociales. Condiciones, profesiones, incluso hasta sexo, ¿no? Claro, más en varones porque se determina o se muestra más, digamos, ¿no? Las mujeres también son grandes consumidoras del alcohol, pero como ustedes saben, las mujeres siempre tienen esa tendencia a interiorizar sus problemas. Entonces, es un poco más difícil de detectar. Consumo del alcohol tiene su comorbilidad, es decir, se acompaña de otros trastornos mentales, ¿no? Trastorno antisocial de la personalidad o básicamente cualquier trastorno de la personalidad del grupo B, ¿no? Que eran los emocionales, los teatrales, ¿no? Trastorno del estado del ánimo, la depresión. De hecho, nosotros decimos, ¿no? Que el alcohólico, porque consume alcohol, lo hace para escapar a una realidad. Y esa realidad probablemente sea un trastorno depresivo mayor, ¿no? Ellos a través del alcohol intentan aplacar el sufrimiento y el dolor emocional, ¿no? Así como hay personas que van, cuando tienen dolor de cabeza, van a la farmacia a comprar un paracetamol, digamos, ¿no? El alcohólico, para mitigar ese dolor emocional, lo hace a través del alcohol, ¿no? Los que fuman marihuana, a través de la marihuana. No se consumen cocaína a través de la cocaína. En resumen, todo paciente que, o toda persona que tiene la adicción a una sustancia, por detrás estamos hablando de un trastorno depresivo, de algún problema emocional, ¿no? Y obviamente trastornos de ansiedad, fobias, trastornos de pánico, ¿no? De hecho, en muchos alcohólicos, el consumo del alcohol se inicia precisamente para aplacar la ansiedad, ¿no? Porque ustedes saben, la primera cantidad de alcohol que yo voy consumiendo tiene como un efecto relajante, ¿no es cierto?, tranquilizante. Entonces, muchos ansiosos buscan ese efecto en el alcohol. Pero la tolerancia va aumentando. Entonces, cada vez van a necesitar mayores cantidades de alcohol para disminuir esa ansiedad. Y el suicidio, ¿no? Es un samsat de todo mundo, que por lo menos la mitad de los suicidas lo hacen bajo efecto del alcohol. ¿No? Bueno, eso ya hablamos. Las manifestaciones clínicas del alcoholismo, entonces, ¿no? De una persona que está bajo efecto del alcohol, el etilismo agudo, la intoxicación aguda. Ya saben, ¿no? La mayoría creo que avisa a alguien bajo efecto del alcohol, que es pérdida temporal de las actitudes psicofísicas, ¿no es cierto? Incluso pueden llegar a la desorientación, a la charla farfillante, ¿no? Hasta, de hecho, puede haber una ataxia, ¿no es cierto?, pero que es secundaria al consumo del alcohol. La embragüedad espatológica, a diferencia de la intoxicación aguda, ¿no? Pero esa embragüedad espatológica se produce de una forma rápida, digamos. No es inmediata, de hecho, es incluso hasta abrupta, ¿no? Entonces hay una aparición, una excitación extrema con conductas irracionales o violentas. Nuestra embragüedad espatológica son aquellos que empiezan a consumir alcohol y de un momento para otro ya están bajo influencia de la misma, o sea, del alcohol, y se tornan violentos o son irritables, ¿no es cierto? Nosotros aquí tenemos una jerga, ¿no? Decimos los malborrachos, decimos, ¿no? Ahí nos dicen los catarros, esa es la embragüedad espatológica, son esas personas que consumen alcohol y se tornan, pero totalmente irritables, son insoportables, ¿no es cierto?, para nosotros. No hay caso de darles un poquito que ya están buscando pelea, en fin, están buscando conflicto, ¿no? Y no necesariamente esas personas con enfermedades espatológicas necesitan grandes cantidades de alcohol, ¿no? Con poca cantidad ya están haciendo, o ya están provocando conflicto, esa es la embragüedad espatológica, entonces, ¿no? Y el alcoholismo crónico ya es un estado de intoxicación provocado por el uso prolongado y habitual de cantidades del alcohol, ¿no? Y que produce alteraciones funcionales y orgánicas del individuo, es decir, el alcoholismo crónico ya es un consumo habitual, aunque solo sea de fines de semana, ¿no? Porque el objetivo del consumir alcohol con los fines de semana, evidentemente, es buscar un efecto, ¿no es cierto? Entonces, ese es el alcoholismo crónico. Ahora, esa parte es importante, eso tienen que saber, es de vital importancia. Para entender también el tratamiento. Entonces, los efectos del alcohol se absorben en el esómago y en el intestino, ¿no? Sobre todo en el intestino delgado, ¿no? El 90% es absorbido y se metaboliza por la oxidación en el hígado, ¿no? Por eso con el consumo crónico de alcohol hay un deterioro, ¿no? Del sistema hepático, ¿no? Incluso se puede llegar hasta el carcinoma, ¿no? Pero una vez metabolizado en el hígado, se discreta por los riñones. Pero lo importante es eso, ¿y qué es lo que pasa en el hígado, no? Y la oxidación hepática, es decir, el alcohol se metaboliza en el hígado. Una vez yo lo consumo, se absorbe, ya saben, ¿no? El estómago y el intestino pasan a la circulación general y llegan al hígado, ¿no? En el hígado, absolutamente todos tenemos esta enzima, que es la alcohol deshidrogenasa. Todos, absolutamente todos tenemos esta enzima. Entonces, una vez el alcohol llega al hígado, esta enzima se encarga de metabolizarlo, digamos, o de desboblarlo, ¿no es cierto? Entonces, algunas razas, ¿no? Y sobre todo los baunas, tenemos una cantidad importante de alcohol deshidrogenasa. Algunas razas como los japoneses, por ejemplo, las mujeres, esta enzima no es que la tengan disminuida, sino que no se produce tanto como en los hombres y en algunas otras razas. Entonces, todas las personas que con poca cantidad de alcohol llegan a intoxicarse, digamos, o llegan a emborracharse, es porque tienen poca cantidad de esta enzima. Los alcohólicos, al principio, desarrollan grandes cantidades de esta enzima que les ayuda a metabolizar y es ahí donde aumenta su tolerancia. Por eso necesitan, al principio, grandes cantidades de alcohol. Pero una vez se ha instalado ya el alcoholismo, entonces, esa enzima también se va deteriorando. Por eso es que el alcohólico con muy poca cantidad de alcohol ya queda bajo efecto del mismo, ¿no? Algunas razas, como les digo, los japoneses y sobre todo las mujeres, es decir, el sexo femenino no tiene en gran cantidad esa enzima. Y esa es la explicación de por qué algunas personas caen más rápido, digamos, ante los efectos del alcohol. Es por el efecto de esta enzima, ¿verdad? Cuando pregunte yo es en el examen. De hecho, hay un remedio que nosotros usamos en el abuso y dependencia del alcohol, que es el disulfirán. El disulfirán viene con el nombre comercial de Antabus. No sé si algunos conocen ese remedio. Pero ese remedio se da una vez al día y lo que hace es inhibir esa enzima. Entonces, si a mí, digamos, si yo soy alcohólico y me dañan ese disulfirán o empiezo a tomar el disulfirán y intento tomar un vaso de cerveza, al primer trago yo voy a sentir un malestar, ¿no? Voy a tener ruborización, palpitaciones, inquietud, náuseas, mareos, ¿no? Entonces, mando todos los días ese remedio, se logra que el alcohólico o el dependiente al alcohol entonces llegue a tener miedo, digamos, de esos efectos producidos por la mitigación de la enzima del alcohol deshidrogenase. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan el mecanismo de la oxidación o del metabolismo hepático del alcohol. Entonces, la intoxicación por el alcohol es el consumo de una cantidad importante. Obviamente tiene que ser una cantidad considerable para llegar a intoxicarlo, ¿no? Produce cambios inadaptativos de la conducta. Eso todo el mundo sabe porque todos hemos visto que alguna vez alguien va a ser efectos del alcohol y hay signos de afectación neurológica, ¿no? El lenguaje farfulante, la incórdionación al caminar, al moverse. Ha habido marcha inestable, puede haber misagmo, deterioro de la tensión en la memoria. Y por último puede haber estupor o coma incluso hasta la muerte, ¿no es cierto? Y el riesgo de llegar al estupor o del coma es de que pueden vomitar, ¿no es cierto? Y después broncoaspirarse con el mismo vómito. Como muchas personas han muerto, ¿no? Entonces, esa es la intoxicación por el alcohol. Además de que es un depresor del sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay la abstinencia al alcohol, no? Que es el cese o la restricción de la ingesta del alcohol, ¿no? Y que tiene que ser abrupta, ¿no? Entonces puede haber, no es que puede decirnos que hay hiperactividad autonómica, ¿no? Suduración, taquicardia, hay temblor y salen las manos, ¿no? Tienen insomnio porque como están bajo un efecto de, es decir, como comenzar con la ansiedad activa, entonces el sueño, el ciclo circadiano se va a ver afectado también, ¿no? Náuseas, vómitos, pueden llegar a las alucinaciones en cualquiera de los sentidos, ¿no? Distorsión de algunos objetos, que es la dilución, agitación psicomotora, ansiedad, crisis comerciales, es decir, incluso pueden llegar a convulsionar y eso ya es un mal signo. Cuando un alcohólico empieza a convulsionar por la abstinencia al alcohol, ya es un, por lo menos el 80% se muere, ¿no? Y algunos, la mayoría entra en lo que nosotros llamamos y el famoso delirium tremens. Eso se pregunta examen, el delirium tremens. Entonces, el delirium tremens es una entidad clínica que se produce por la abstinencia abrupta al alcohol. En emergencia siempre van a ver, alguna vez, yo les aseguro que van a ver un paciente que va a llegar en delirium tremens por la abstinencia aguda al alcohol. Que es delirium tremens, entonces, es una entidad clínica, ya saben, por la abstinencia aguda al alcohol, en la cual hay una marcada desorientación, ¿no? El paciente, si sabe su nombre ya es gran cosa, ¿no? Pero no saben dónde está, ni en qué fecha, ni en qué lugar, ni qué hora. Entonces, hay una desorientación alopsíquica y autopsíquica, llamamos nosotros, ¿no? Bueno, insomnio, obviamente, porque esta es una entidad que se instala rápido, ¿no? Tienen alucinaciones visuales y auditivas, sobre todo ellos ven animalitos que caminan por las paredes, ¿no? Incluso algunos pueden tener hasta las alucinaciones táctiles, ¿no? Que ven y sienten que le están caminando por los brazos, por las piernas, entonces hay agitación psicomotriz, cuesta mucho poder controlarlos a ellos, ¿no? Los niños no pueden estar sentados, moviéndose de un lado para otro. Tienen temblores distales, por eso hay una hiperactividad psicomotora. Tienen sudoración y hiperactividad vegetativa, es decir, llegan con palpitaciones, con sudoración. Algunos incluso pueden hacer picos febriles, migriasis, saquicardia, hipertensión, y uno que otro se ha muerto incluso hasta por un paro cardíaco, ¿no? La mortalidad asociada es un 5 y 15% en los casos no tratados, ¿no? De hecho es un poco más, por lo menos 20% de los que hacen delirium tremens pueden llegar al óvito. Algo curioso del delirium tremens es de que de 10 pacientes que van a hacer un delirium tremens, o de 10 alcohólicos que van a hacer un delirium tremens, por lo menos 9 van a tener alucinaciones visuales que van a ser elefantes rosas. O sea, ellos van a ver elefantes rosas dentro de las alucinaciones visuales que tengan. Pero esas alucinaciones solo se ven durante el delirium tremens, ¿no? Algo curioso e interesante del delirium tremens. Es la única patología psiquiátrica, digamos, que ellos tienen esas alucinaciones viendo los elefantes rosas. De hecho, en Dumbo, no sé si se acuerdan de Dumbo, de la película de Walt Disney, ¿no? De el elefante, el orejón, que supuestamente podía volar. En determinado momento de la película... ¿Qué pasó? Bueno, en determinado momento de la película de Dumbo lo llevan a un circo, ¿no es cierto? Porque supuestamente podía volar, pero él no puede volar y creo que se cae a un barril de vino. La cohesión, y es una película de dibujos animados, ¿no? Porque es de Walt Disney. Y él se emborracha, ¿no? Y cuando él está aborracho, Dumbo, con su amigo, con el grillo, tienen alucinaciones. Es decir, todos los que han visto esa película se van a acordar. Y qué eran esas alucinaciones, porque cambia, ¿no? Hasta la música de ese momento de la película se torna psicodélica y muestra que Dumbo tiene desorientación a lo psíquica, porque él se ve caminando o cayendo entre nubes en el cielo, ¿no es cierto? Y él se ve agitado, sudoroso, inquieto, y empieza a tener alucinaciones visuales. Porque ¿qué era lo que miraba él en sus alucinaciones? Elefantes. Y esos elefantes eran rosas, ¿no? Entonces, muy interesante cómo en Dumbo muestran más o menos lo que es un delirium fremens, ¿no? Y ahí se plasma esa particularidad que hay en el delirium fremens de que mira o tiene las alucinaciones visuales que eran los elefantes rosas, ¿no? Como dato interesante. Bueno, también hay el trastorno psicótico inducido por el alcohol, ¿no? Durante la intoxicación o la abstinencia, entonces pueden haber ideas delirantes, alucinaciones, más frecuentemente, sobre todo auditivas, ¿no? Pero que remiten bien en el curso de una semana. Es decir, responden bien al tratamiento. Claro, el consumo del alcohol, por supuesto que va a producir una serie, es decir, va a repercutir en el entorno de la persona que lo consume, ¿no? Produce desajuste, degradación familiar, claro, hay separación conjugal, por ende va a haber desgregación familiar, y como ya saben, eso va a ser, es decir, una familia disfuncional, es un caldo de cultivo para un trastorno mental, no solo en los hijos, sino también en todos los que componen esta familia, ¿no? También produce consecuencias laborales asociadas al consumo del alcohol, porque, claro, va a producir absentismo y baja laboral, ¿no? Yo por borracho no voy a ir a trabajar, o voy a ir borracho a trabajar, entonces mi rendimiento laboral va a disminuir, ¿no? Y mi calidad de trabajo también. O puedo provocar accidentes laborales, incapacidad laboral, ¿no es cierto?, que eso va a producir que me despidan, ¿no? Entonces, más o menos hemos visto las consecuencias, ¿no es cierto?, del consumo del alcohol. Bueno, ¿y qué es lo que se hace? Bueno, las fases de tratamiento son varias las que se tienen que trabajar en el alcoholismo. La primera es la más difícil, que es el reconocimiento del problema. Eso, escuchen bien, nada de lo que yo como psiquiatra haga, así traiga el mejor remedio de Alemania, de Estados Unidos, lo lleve con el mejor terapeuta, le haga la psicoterapia mejor hecha en mi vida, así me pare de cabeza y llore. Mientras el alcohólico no reconozca que tiene un problema con el alcohol, de nada va a servir todo lo que yo haga. El propósito, el primer paso para empezar el tratamiento de un alcohólico, es llegar a la introspección, el insight, ¿no es cierto?, o la conciencia de enfermedad. Que el alcohólico diga, sí, realmente tengo un problema y necesito ayuda. Ese es el primer paso. Por eso dice reconocimiento del problema. ¿No? Si yo en el examen pregunto, ¿no? Dentro de las fases de tratamiento del alcoholismo crónico, ¿cuál es el más importante? Ustedes tienen que poner reconocimiento del problema, ¿no? O que ellos lleguen a la introspección. Aún así, teniendo la introspección, o sea, por más que él esté consciente de que tiene un problema con el alcohol, es muy probable de que tenga una recaída, ¿no? Yo he tenido pacientes que después de tres años de no haber tomado una gota de alcohol, han recaído. Y de ahí hay que volver a empezar. No se olviden que es una enfermedad, ¿no? Si bien su actitud y en algún momento ellos tienen que saber decir no, pero aún así ellos pueden recaer porque es una enfermedad. A veces se les escapa de las manos, ¿no? Y nosotros como terapeutas tenemos que comprender eso. Entonces, el primer paso en la fase de tratamiento es que ellos reconozcan que tienen un problema. Mientras no tengan esto de nada, va a servir que le internemos, que le pongamos suelo, que hagamos lo que hagamos. Una vez hay reconocimiento del problema, se produce la desintoxicación. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Y posteriormente ya los programas de rehabilitación, ¿no? Terapias de avesión, repugnancia, en fin. Son varias técnicas, ¿no? O varios los estilos de tratamiento que se pueden... Es decir, se puede abordar al paciente alcohólico, ¿no? Ahora, la desintoxicación que puede durar de 3 a 5 días a una semana. Eso tiene que ser obviamente en internación ya, ¿no? Puede ser en un instituto mental o también en un hospital de tercer nivel. No hay ningún problema. Se hace la hidratación, entonces, tanto por vía oral como por endovenosa, ¿no es cierto? Se le pone todo el complejo B, vitamina C. Tiamina, que es la vitamina B1, que es fundamental en el alcoholismo, porque ustedes saben, el consumo crónico de alcohol deteriora el sistema nervioso, ¿no? Entonces, la vitamina B1 o la tiamina nos ayuda a reparar ese deterioro en el sistema nervioso. Eso es muy importante, ¿no? Y en casos cuando la afinencia es muy aguda, se puede usar sedación con algunas benzodiazepinas. Sobre todo con el oracepam, porque el oracepam es una de las pocas benzodiazepinas que si bien atraviesa, es decir, pasa por el hígado, pero no se metaboliza. Entonces, todo alcohólico ya tiene cierto deterioro hepático y el oracepam es un remedio que nos ayuda mucho para evitar más, digamos, ¿no? Que se deteriore más el hígado. O el diazepam también, el diazepam o el oracepam. Cualquiera de esos dos se puede usar. El clonazepam también, ¿no? Pero sobre todo en fases agudas. Es cuando más usamos el clonazepam. Después cambiamos. Entonces, una intoxicación alcohólica grave, es lo más mejor derivar del servicio de emergencia si es que hay descompensación, ¿no es cierto?, hemodinámica para que ahí lo puedan estabilizar, ¿no? Una vez estabilizado, por eso ya es una dependencia y aguda del alcohol, ya nosotros intervenimos, ¿no? Entonces, internamos. El paciente tiene que estar hemodinámicamente estable, ¿no? Primera condición, ¿no? Primero salvaguardar la vida. Una vez que esté hemodinámicamente estable, entonces ya podemos intervenir si hay agitación, ¿no? Entonces, podemos usar un antipsicótico, la legotromacina, el aloperidol, se usa mucho, ¿no? Asociado a una benzodiazepina, ¿no? El oracepam, como les dije, el clonazepam también se puede usar y con la hidratación endovenosa correspondiente, ¿no? Vitamina C, complejo E, la tiamina, como les había dicho. Y ya podemos empezar, una vez manejada la abstinencia o la intoxicación aguda, ya podemos utilizar el disulfirán, ¿no? Y algunos otros remedios, como la nalterexone. Entonces, ese es el protocolo que se utiliza en los pacientes que tienen abuso y dependencia al alcohol, ¿no? A veces ustedes no lo van a hacer, pero es bueno que lo sepan. Bueno, aquí habla el disulfirán, uno de los remedios que yo les había dicho, que inhibe la enzima del alcohol de ciruginasa, que provoca una reacción tóxica. Como no metaboliza el alcohol, entonces el alcohol, así, en su más puro estado, digamos, llega al sistema nervioso central y va a producir, ¿no? Lo que les decía, rubor, puede haber hipotensión, malestar, vértigo, visión borrosa, sensación de vagón. Es decir, es como una crisis de pánico que ellos tienen. Al mínimo consumo, es como si les vienen una crisis de pánico. El famoso disulfirán o antabús. Bueno, esas son las complicaciones del consumo del alcohol, que es también pregunta examen. Tenemos tres tipos, ¿no? La psiquiátrica, que es el síndrome de abstinencia, obviamente. La alucinosis. La celotipia. La celotipia, no sé si habíamos hablado de eso, pero la celotipia son los celos patológicos. Si bien los celos son normales, hace por ahí, pero ya se consideran patológicos cuando, ya se considera la celotipia cuando son celos patológicos. Eso todavía lo hablamos en clases, antes de la pandemia. Bueno, ¿por qué dice celotipia? Porque si ustedes ven, notan, o ahora hacen memoria, se han ido a un lugar público donde se consume mucho a grandes cantidades de alcohol. Entonces es interesante ver, ¿no? Cómo entran las parejitas al principio, ¿no? A una fiesta o algún centro donde se consume alcohol. Y al principio, claro, y ambos están consumiendo, ¿no, alcohol? Al principio estaba todo bien, ¿no? Están cariñosos, felices, tranquilos, pero conforme va avanzando el consumo del alcohol, siempre terminan en peleas, ¿no es cierto? En discusión. Y generalmente es por la celotipia. ¿Por qué? Porque el alcohol empeora los celos. Si yo soy ya celoso por naturaleza y consumo alcohol, por supuesto que las ideas de tipo celotípicas me van a venir, ¿no? Si yo soy bajo efectos del alcohol, y estoy con mi novia, con mi cortejo, con mi mujer, ¿no? Y veo que está agarrando el celular, seguramente yo ya automáticamente voy a pensar que está hablando con alguien, ¿no? Claro, con otro hombre, ¿no? Y eso lo hace el alcohol. Entonces el alcohol induce a la celotipia. ¿Verdad? Entonces, de hecho, la mayoría de los conflictos que hay de pareja, ¿no? E incluso ha habido esa agresión entre ellos ha sido por celotipia secundaria al consumo del alcohol. Entonces, cuidado. Claro, un descontrol conductual, ¿no? Se tornan agresivos, irritables, ¿no? Algunos conducen bajo efectos del alcohol, pueden producir accidentes, ¿no? Y la amnesia lacuna, ¿no? O lo que nosotros también llamamos el black house alcohólico. La famosa frase de no me acuerdo lo que hice anoche, ¿no? No estaba consciente, dicen, ¿no? Y bajo efecto del alcohol después se enteran las cosas que hicieron y después se arrepienten, ¿no? Esa es la amnesia lacunar por el consumo del alcohol, ¿no? Otros dicen, se me borró la película, dicen, ¿no? Es por la amnesia lacunar producida por el alcohol. O el black house alcohólico. También hay una, también hay complicaciones neurológicas. Uno de los más famosos y conocidos, ¿no? El famoso síndrome de Bernicke-Korsakoff, ¿no? Que trae alucinosis, trae dificultades, alteraciones en la memoria, ¿no? La demencia alcohólica, el consumo del alcohol puede producir demencia, miopatía, polineuropatía alcohólica, el control de las neurológicas, ¿no? Y las médicas, ¿no? El delirio tremens, que ya saben que es muy grave porque puede llegar a la muerte, las convulsiones, hipoglicemias, gastritis, ¿no? Que ayer estaban viendo con la doctora Rita Barañado, seguramente les habló que algunas causas pueden ser el consumo del alcohol, ¿no? Las úteras gástricas, pancreatitis, hepatitis, en fin. Como verán, entonces el consumo del alcohol a largo o a corto tiempo puede traer una serie de complicaciones. Eso en cuanto al alcohol. Ahora vamos a hablar de cocaína, ya que también es bastante usada y de mucho consumo en nuestro medio, ¿no? Hay el clorhidrato de cocaína que es el que se aspira y es el crack, que es lo mismo, digamos, ¿no? Solo que el crack lo fuman. Se fuman. Entonces, como ya saben, la coca, ¿no? Es extraída de, la cocaína es extraída de la hoja de coca. Es algo que se produce en en Sudamérica, sobre todo. El proceso de cómo se hace, también todo el mundo lo conoce, ¿no? Se macera la coca, ¿no? Se deja el agua, posteriormente se hace secar, se mezcla con algunos precursores y posteriormente sale, ¿no? La base libre, que puede ser, que es la que se aspira o fusión con el bicarbonato de sodio, entonces se extrae el crack, ¿no? Una se fuma y la otra se aspira. El clorhidrato de cocaína, que es el polvito, no sé, que es el que se aspira. Y aunque no crean hoy, se usa bastante. Aquí utilizan mucho, bueno, no utilizan, ¿no? Pero consumen mucho, mucho, mucho. Tanto aquí en el lado de Brasil como en el lado de Covija también hay muchos, muchos consumidores de cocaína. En fin, ¿cuáles son los efectos del consumo a corto plazo? En dosis moderadas del consumo de cocaína y eso es lo que les gusta, ¿no? A los cocainómanos que tienen esa ausencia de fatiga. No se cansan nunca, ¿no? Por eso es que en las fiestas rave, conocen las fiestas rave, ¿no? Deben conocer, ¿no? Que son esas fiestas de música electrónica, ¿no? Que duran dos, tres días, ¿no? Y la mayoría de las personas en estas fiestas consumen la cocaína. ¿Por qué? Porque tienen ausencia de fatiga, ¿no? No sienten sueño ni hambre y empeoran su condición porque sobre el consumo de cocaína se están sobreestimulando más con esos estimulantes como Red Bull, Rush, ¿no? Por eso muchos mueren de un paro cardíaco, ¿no? Hay una exaltación del estado del ánimo, ¿no? Es como una sensación de euforia donde eso les da mayor seguridad de sí mismos, ¿no? Y, claro, y son prepotentes, produce prepotencia, entonces disminuyen las inhibiciones y el individuo suele perseguirse como una persona sumamente competente y capaz. Entonces, es por eso que les gusta el consumo de la cocaína, ¿no? Porque tienen toda esa sensación, ¿no? En dosis moderadas, obviamente, y a corto plazo. ¿Qué otros efectos produce? La aceleración del ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial, por eso muchos mueren de un paro cardiorrespiratorio cuando aumentan la dosis, ¿no? Sobre dosis de cocaína, este es el motivo de la muerte, ¿no? Hay un aumento de la temperatura corporal, sudoración y esa reacción, ¿no? De euforia, esa sensación de euforia que ellos tienen y de intenso bienestar. Y es un anestésico local, O sea, les pueden pelear con alguien los efectos de la cocaína y no le van a ganar nunca, ¿no? Les pueden fracturar un hueso y ellos no van a sentir prácticamente porque están bajo efecto de la cocaína, ¿no? Porque la dopamina la sube por los cielos, ¿no? Y muchos que tienen un consumo moderado, digamos, por así decir, de cocaína, ¿no? Por eso aquí dice, cuando el uso ocasional puede incrementar, es decir, el uso, cuando el uso de la cocaína es ocasional, puede incrementar el deseo y la sensación sexual y demorar la eyaculación, ¿no? Pero algunas veces también puede dificultar la erección, ¿no? O sea, hay muchas personas que buscan también el consumo de eso para potenciar los efectos en la esfera sexual, ¿no? Pero es un arma de doble fibro porque con el tiempo su tolerancia aumenta y también terminan con un abuso y dependencia importante al consumo de la cocaína. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo? Perdón, a largo plazo entonces el consumo del alcohol, complicaciones psiquiátricas, ¿no? Esas personas se vuelven irritables cuando no están consumiendo, cuando no están los efectos de la cocaína, pueden tener crisis de ansiedad, tienen alteraciones en la memoria, capacidad y en la capacidad de concentración y también pueden hacer su episodio psicótico inducido por el consumo de cocaína, ¿no? Sobre todo con delirios de tipo paranoide, ¿no? Que se sienten perseguidos, creen que la policía lo está persiguiendo, que todo el mundo sabe que está consumiendo, ¿no? Puede producir también estados de confusión o crepuscular, ¿no? Cuadros alucinatorios, en fin. A largo plazo también apatía sexual, impotencia, trazonos nutricionales y sobre todo alteraciones también neurológicas, ¿no? Cefaleas continuas, incluso pueden desarrollar hasta su ACV, Su accidente cerebrovascular, un infarto cerebral. Entonces, como verán que es bastante nocivo el consumo y que con el tiempo también puede deteriorar el tabique nasal, ¿no? Así, cuidado. Problemas respiratorios también, ¿no? Porque como se inhala, ¿no? y se absorbe a través de los alveolos y entonces puede producir también problemas respiratorios, ¿no? Dificultad para respirar, perforación en el tabique nasal, lo que les decía, cardiopatía, ¿no? Y en el embarazo, obviamente, es totalmente nocivo, ¿no? Un aumento de la mortalidad perinatal, aborto y alteraciones en el recién nacido. Por si no conocen, estas son las plantitas de la hoja de coca, ¿no? Entonces, lo que hacen es sacar la hoja de coca, la dejan al sol, en fin. Pero claro, aquí hay un gran conflicto, ¿no? Porque algunos dicen la coca no es cocaína, ¿no? En esta parte de Sudamérica, sobre todo Bolivia, Perú, Ecuador, la hoja de coca es una hoja milenaria, que siglos atrás ya nuestros antepasados aquí venían consumiendo por las propiedades que tienen, ¿no? Por el hecho de no sentir el cansancio, de quitarles el sueño, de inhibir el hambre, sobre todo los mineros, ¿no? Esas personas que trabajan en las minas y que prácticamente les tiran todo el día en la mina, entonces, constantemente están con su bolo, ellos los llaman, ¿no? El cachete hinchado porque tienen hojas de coca, entonces, los sobreestimula y les ayuda, evidentemente, a desempeñar ciertos trabajos. Con el tiempo les produce dependencia, es cierto, porque no están trabajando pero igual están con su bolo, ¿no es cierto? Igual están masticando coca. Entonces, siempre hay esa como divergencia, digamos, entre la hoja de coca, si coca es cocaína, en fin, ¿no? De todas formas, han aparecido un montón de productos de la hoja de coca, ¿no? Y que son medicinales, es cierto, ¿no? Que hay incluso jarabias, hay pastillas, como ustedes pueden ver, que son estimulantes, ¿no? Pero, particularmente, no creo que la coca sea cocaína, ¿no? La hoja de coca, como tal, tiene propiedades que son interesantes y que se pueden desarrollar, ¿no? Eso en cuanto a la cocaína. Ahora, marihuana. Bueno, la marihuana, también todos conocen, ¿no? Esa es la plantita, se la presento, porque si no la conocían, ¿no? Y tiene un principio activo, ¿no? De propiedades psicodislépticas, ¿no? O psicotrópicas, en otras palabras, ¿no? Que sobre todo se encuentran en las florcitas, ¿no? Que es lo que algunos se llaman peyote. Entonces, derivado del cannabis, digamos, ¿no? La marihuana o la hierba, de las hojas secas, ¿no? Que es eso, lo que ponen los cigarros, digamos, para fumar, o lo que se fuma en pipa, ¿no? La marihuana. El ashish, también, ¿no? Que es como un concentrado de la resina que también consumen, y también hay el aceite. ¿Ya? Las vidas de administración o cómo se consume, entonces, la marihuana, aunque no crean, también se puede comer, ¿no? En algunos lugares, en el mundo, en algunos países, hacen galletas de marihuana, paletas, como pueden ver, una especie de tortillas, ¿no? El más común es el inhalado a través de pipas, ¿no? O al cigarro, o arman su payasito, le llaman, ¿no? Incluso hasta venden los papelitos para poder hacer su cigarro, y ellos mismos hacen su mezcla, arman su payasito, después lo fuman, ¿no? Muchos utilizan, por ejemplo, frutas, ¿no? A la manzana le sacan el corazón y ahí ponen la marihuana, ¿no? Hacen un huequito, meten como un tubo y por ahí fuman. De hecho, hasta venden pipas artesanales, ¿no es cierto? Para el consumo de la marihuana. En bebidas también hay, bueno, como verán, la marihuana, entonces, en algunos lugares del mundo es legal consumirla, entonces, han aparecido una serie de productos para consumirla misma. Bueno, ¿y cuáles son los efectos de la marihuana? Los inmediatos, dosis bajas, inicialmente, tiene sensación, tiene, les produce una sensación placentera. Pero acuérdense, en todas las adicciones, ¿no? Es la dopamina la que aumenta, ¿no? Hay un, hay un, hay una especie de circuito, ¿no? Que hay en el, en el, en el, en un núcleo, ¿no es cierto? Que se sobreestimula por el, por la, por la dopamina, entonces, eso es lo que les produce esa sensación de, sensaciones placenteras, ¿no? Eso es lo que ellos producen, ¿no? En el núcleo acúmben, ¿no? Acuérdense, que les pregunta exámenes, ¿no? Entonces, esa es la sensación placentera que buscan los consumidores de marihuana, ¿no? Les produce una sensación de calma y bienestar, ¿no? Puede producir algunas personas y al principio una, igual, una, una sensación de falta de euforia, locuacidad, ¿no? hay una sobreinyección de los ojos, el enrojecimiento de los ojos y, claro, va a dificultar en los procesos mentales o complejos, ¿no? entran como una, como una especie de bradypsiquia, ¿no? Pueden ser bradypsiquia, es un pensamiento lento, ¿no? Ustedes le preguntan algo y tarda cierto tiempo en responder, ¿no? Y hay alteración de la percepción temporal y sensorial, ¿no? Incluso puede aparecer hasta psicosis, ahorita vamos a ver eso. Y tardía, con el tiempo, ya puede producir depresión y somnolencia en los efectos de la marihuana. En dosis altas ya hay confusión, es decir, desorientación a lo psíquico, hay letargo, percepción alterada de la realidad, ¿no? A través de la psicosis y usualmente puede producir también estados de pánico, de agitación, de inquietud. A largo plazo, eso es pregunta de examen, produce el famoso síndrome amotivacional, ¿no? Famoso para nosotros porque muchas veces el motivo de consulta de un joven de unos 20 años de edad, ¿no? Que llega con la mamá o con los familiares preocupados porque el motivo de consulta es, ¿no? Doctor, mi hijo no quiere hacer nada, todo el día está echado, sale de la cama para ir a echarse al sofá, come un poco y vuelve a su cuarto, no quiere, no está yendo a la universidad, no lo vemos hacer nada, ese es el síndrome amotivacional y ahorita vamos a hablar más de él. Pero a largo plazo produce, ¿no? Una disminución en la capacidad de la concentración, disminución en la memoria, entonces como podrán ver y escuchar el consumo crónico de marihuana va a producir una especie de retraso mental en las personas, ¿verdad? Entonces todos aquellos que digan, ah, el consumo de la consumo de la marihuana es benéfico, sirve de tratamiento, que abre la mente, ¿no es cierto? Que me ayuda a estudiar, que me ayuda a dormir, pamplina, el consumo de la marihuana siempre va a ser nocivo, aquí lo dice, pueden leer en los libros o lo estoy diciendo yo, el consumo crónico de marihuana a largo plazo te va a producir una especie de retraso mental o de un trastorno neurocognitivo, ¿ya? También tiene efectos cancerígenos el doble que el consumo del tabaco o el consumo de la marihuana, ¿qué les parece? No solo de pulmón, sino de vías aéreas superiores, ¿no? De faringe, de garganta, ¿no? También hay una alteración en los sistemas reproductorios, es decir, ellos no pueden, no son fértiles, alteraciones en el sistema inmunológico, por eso después empiezan a enfermarse de todo, ¿no? Empiezan, sobre todo es muy común que tengan enfermedades de la piel, dermatológica, y por supuesto, atraviesa la barrera placentaria, placentaria, así que hace estragos también en efecto, a largo plazo del consumo de la marihuana, ¿ya? Y eso tienen que saber. Síndrome de la abstinencia, a diferencia del alcohol y de la cocaína, la abstinencia de la marihuana es un poco más tenue, pero dura mucho más tiempo, ¿no? Se manifiesta con ansiedad, con insomnio, irritabilidad, puede producir cuadros de depresión, de anorexia, y sobre todo eso, ¿no? Que está constatado la potencialidad del cannabis, o sea, de la marihuana para el desencadenante de una psicosis y de cuadros delirantes. Es decir, y eso ya se sabe y es un hecho que el consumo de marihuana puede activar el gen de la esquizofrenia o de cualquier trastorno psicótico, ¿ya? De hecho, a veces la esquizofrenia se manifiesta por el consumo de marihuana. El chico de 17, 18 años de edad. Así que si ustedes conocen a alguien de 17 años que por consumir marihuana hizo un episodio psicótico, bienvenido al mundo de la esquizofrenia, le dicen. Porque ellos solitos respetaron el gen de la esquizofrenia. Esa es la hojita de la marihuana, ese es el payasito que les decía que ellos se arman, ¿no? Con tanto entusiasmo. Y aquí está, este de aquí es el síndrome amotivacional, ¿no? Que está asociado al consumo a largo plazo de la digo, de la marihuana, ¿no? Hay un deterioro de la personalidad, falta de persistencia en las actividades, se tornan apáticos, anérgicos, abúlicos, ¿no? Ese es el síndrome amotivacional. Muchas veces el motivo de consulta es ese, ¿no? Y claro, porque el chico no dice que está consumiendo marihuana, ¿no es cierto? Pero los padres, los familiares ven ese deterioro, ven esa amotivación. Entonces ya después en la entrevista ya uno se da cuenta, pues, ¿no? Que el chico está fumando marihuana y al final se descubre, ¿no? Y ahí ya es el problema familiar, hay que intervenir con la familia, eso es un problema. La psicosis, ¿no? Las ideas delirantes paranoides, alucinaciones, ¿no? Entonces, como verán, no es nomás fumar marihuana, cuidado. Bueno, eso en cuanto a marihuana. Claro, han visto, el tratamiento y la desintoxicación es la misma que en el alcohol, la misma se utiliza para alcohol, para cocaína y para marihuana, ¿no? Lo que va a diferir un poco es en la intervención psicoterapéutica. Pero los remedios prácticamente van a ser los mismos, ¿no? Claro, el disulfirán que es para el alcohol no lo voy a dar para la cocaína, obviamente, son otros remedios que se usan. Pero, ustedes tienen que saber que, sobre todo, lo principal tanto en el alcohol como en la marihuana como en la cocaína tiene que ser llegar a la introspección del paciente, ¿no? Que acepte que tenga un problema y ya de ahí se interviene, ¿no? Vamos a terminar, bueno, las nuevas adiciones porque no es solo cocaína, marihuana y alcohol, no hemos visto las que más se usan. Ya saben, el alcohol es el rey. Las nuevas adiciones, entonces, son conductas sociales que se repiten descontroladamente y que está habiendo mucho eso y que causa rupturas en los vínculos, ¿no? Familiares, produce problemas académicos, laborales, trastornos de sueño, aislamiento, engaños, exposición al peligro, igual, tienen, es decir, son nocivas pero de otra manera, ¿no? Lo interesante de esas nuevas adicciones y que también es pregunta de examen, voy a preguntar sobre nuevas adicciones, son conductas que desde lo farmacológico carecen de una sustancia adictógena, ¿no? No es como el alcohol que yo consumo o la marihuana que la fumo, la cocaína que la aspiro, esas nuevas adicciones, repito, son conductas que desde lo farmacológico carecen de una sustancia adictógena, es decir, eso no, no se consume, ni por vía oral, ni respiratoria, la que ustedes quieran. ¿Cuáles son algunas de esas nuevas adicciones? Por ejemplo, la adicción a los videojuegos, a la comida por defecto o por el sexo, la ortorexia, que los que no saben qué es ortorexia, es, digamos, la adicción o la obsesión que se tiene al comer sano, ¿no? Por ejemplo, todos esos veganos, ¿no? Todos esos que no comen ningún ser vivo, no sé cómo es la cosa, es un tipo de ortorexia, la vigorexia, ¿no? Esos que viven en el gimnasio y que si no están en el gimnasio, igual, están controlando qué comen o qué no comen o qué operación hacen para ver eso mejor, es la vigorexia, automedicación, las compras compulsivas, son un tipo de nuevas adicciones. Otras que están apareciendo mucho, el cibersexo, de sujeto a objeto, no es, hacer las famosas llamadas eróticas, ¿no? El porno e internet, también a las bebidas energizantes, al internet, la ludopatía, la ludopatía, que es un juego descontrolado, no crean, hay mujeres que también tienen esas nuevas adicciones que son las pastillas al día después, la televisión, en fin, están empezando a aparecer un montón de nuevas adicciones, que incluso no están ni tipificadas, ni en el DSM-5, ni en el CIE-10, sin embargo, están apareciendo. eso en cuanto a las nuevas adicciones. Bueno, terminamos entonces el tema de abuso y dependencia a sustancias psicotrópicas. Antes que me bombardeen con las notas del examen, por favor, hasta más tardar, hasta el lunes feriado, ¿no? El fin de semana o el feriado, por ahí voy a estar poniendo las notas en el, en el, ¿qué se llama? en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Así que tranquilos, no se exasperen con eso. Bueno, ¿alguna duda o pregunta sobre el tema que vimos hoy? Buen día. Una pregunta. Claro, perro. Sí, dime. Hace un doctor, no, sí, no, usted no cree que es cuestión de Diosincra, de Diosincrasia o problemas. Perdón, pero no te estoy escuchando bien. A ver, otra vez, repíteme, se te escucha lejos. No, usted no cree que es un problema cultural de Diosincrasia, la cuestión de la, de los, de las adicciones. Claro que tiene por eso, pero eso, eso hablamos la primera clase de adicciones, precisamente, por eso cuando empecé a hablar de alcohol, decía, ¿no? Culturalmente, el alcohol es el más aceptado, por ejemplo, digamos, ustedes van a la casa de cualquiera, bueno, hay sus excesiones, ¿no? Pero van a la casa de un amigo o de, o de, o de un familiar y siempre va a haber una botellita de vino, alguna cerveza, inclusive hasta les van a invitar, ¿no es cierto? Entonces, el consumo del alcohol está muy arraigado en nuestra cultura en Latinoamérica. De hecho, la, 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 la otra clase de adicciones, yo decía, un momento que espera el padre y el hijo varón también, ¿no? Que es lo que el padre dice, como gran cosa al hijo, le dice, no, tu primera cerveza te la vas a tomar conmigo, que soy tu padre, ¿no? Es como que el padre le está dando una permisividad, ¿no? A que el chico tome alcohol. Incluso el padre se pone orgulloso de que su hijo se tome una cerveza con él. Entonces, por supuesto que tiene un factor psicosocial, cultural, muy, muy, muy arraigado. Y en nuestra, no solo en nuestra cultura en Latinoamérica, en Europa hacen lo mismo, ¿no? Yo hablaba del, por ejemplo, del carnaval en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz de la Sierra. Durante tres días la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se convierte en una ciudad de nadie. Los de todo mundo pueden salir a la calle a consumir alcohol, hacen lo que les da la gana, hay violaciones, asesinatos, ¿no? Y nadie dice nada. Y es más, la alcaldía en Santa Cruz les da plata a esos grupos de carnavaleros para que organicen las fiestas, para que compren cerveza. Entonces, sí hay un componente cultural muy importante, pero claro, ahí entra ya la idiosincrasia, como vos decís, ¿no? De cada persona, realmente ver si me conviene o no me conviene, o a qué riesgo yo me estoy exponiendo de empezar el consumo de consumir el alcohol. Eso ya hemos analizado en la otra clase, ¿no? Qué factores determinan, qué factores intervienen, cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Y hay un factor de riesgo que es social, y ahí entra lo cultural, ¿no es cierto? Lo biológico también, si mi papá era consumidor de alcohol, es muy probable que yo sea. Entonces, son varios factores para analizar, digamos. Pero sí, hay esos dos que vos decís, ¿no? No es la idiosincrasia de la persona, pero también hay un factor psicosocial. ¿Qué más? Bueno. Entonces, ya saben, este tema entra para el tercero. Para el tercer examen van a ser tres temas. Este, el próximo miércoles 9 y media, ya saben, vamos a avanzar trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Es decir, anorexia y bulimia, vamos a ver. Luego nos faltan trastornos neurocognitivos, demencia, Alzheimer, esas cuestiones, y el otro tema, no me acuerdo. Pero con eso ya terminaríamos, entonces daríamos el tercer examen y ahí solo el final y terminamos al fin la materia. Bueno, si no hay alguna otra duda, nada más sobre el tema, las notas ya saben, en este fin de semana ya las voy a mandar al grupo y la próxima clase, entonces sería miércoles a las nueve y media. Entonces, si no hay más preguntas, que tengan buen día y nos vemos. Gracias, doctor, que tengan buen día. Chao, chao. Se cuidan. Igualmente. Nos vemos la... Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Chao. Buen día, buen día. Chao. Chao. Chao.